los entierros con sospecha de coronavirus se continúan suscitando en santa rosa de lima y es que hasta la fecha se contabilizan siete personas que se les ha dado sepultura con protocolo de kobe 19 si lamentablemente pues los casos se están dando muy seguido muy frecuente y bueno solo este día pues creo que vamos a hacer dos enterramientos o tres porque hay otro caso que no sabemos y lo van a enterrar en cementerio general o para el cementerio privado así es de que es preocupante la situación que tenemos pues aunque te digo pues nosotros hemos estado siempre trabajando y cumpliendo con todos los protocolos para poder hacer esos entierros y la verdad pues ya para nosotros comienza la situación a complicarse porque si esto sigue así pues hasta se nos puede salir del control ante este caso el alcalde ron y laso lamentó la pérdida de varias personas donde sólo este día lunes la alcaldía municipal ha sido notificada para dar sepultura a tres personas sí la verdad pues que como bien lo sabemos no es un problema de ahorita un problema muy serio que que hemos heredado nosotros pues pero igual verdad sabemos que hasta la fecha pues vamos trabajando y vamos tratando de solucionar esos problemas pero sí verdad es preocupante pues no sólo el donde encontrar donde enterrar preocupante la situación que estamos viviendo los limeños pues que tantas familias de luto pues y con esto que no sabemos hasta dónde vamos a llegar sólo dios con nosotros pues siempre he dicho que ponerlo en las manos de dios para poder afrentar esto tan difícil así es de que para nosotros como les digo es bien complicado pero pues ahorita estamos viendo qué medidas tomamos y en las próximas horas vamos a darles a conocer cuáles son las decisiones que se van a tomar estamos tratando de verdad de tomar las mejores decisiones que sean por el bien por la salud de nuestro pueblo limeño y te digo pues también estamos un poco amarrados ahí pues por por cuestiones legales pero en lo que sea pues vamos a ver de qué manera podemos nosotros ver de qué manera porque realmente por rato nos hallamos un poco amarrados verdad por la ley pero vamos a ver qué podemos hacer y pedirle a la población también que es lo más importante verdad que no salgan de sus casas si no es necesario creo que eso pues nos está afectando mucho en nuestro municipio y decirle esto no sólo es acá en santa rosa de lima en todos los municipios grandes pues está dando más fuerte esto porque porque nos visitan de diferentes lugares pero así como van las cosas ya pues pronto también en los pueblos verdad que nos visitan todos municipios que las familias nos visitan aquí a diario ya se van a complicar igual que santa rosa de lima así es de que les hacemos el llamado verdad que no salgan y les digo pues es lamentable lo que estamos sucediendo lo que está sucediendo aquí en santa rosa de lima el edil es el llamado a toda la población a hacer conciencia a no salir si no es necesario y poner en práctica las medidas de prevención contra el cob y 19 con edición de giovanni velásquez informó para canal 15 moisés paneagua y CC por Antarctica Films Argentina